Esos dos cabellos blancos Bonitos ese andar cansado Profundo que me leen todo Lo he escrito y me enseñan tanto del mundo Esos pasos lentos de ahora caminando siempre Conmigo van corriendo tanto En la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de rogas marcadas Por el tiempo recuerdo de antiguas victorias Son lágrimas violadas al viento Tu voz dulce y serena de calma y me ofrece refugio Y abrigo van jalando dentro En mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Yo he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo pienso Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive, presente en las experiencias Sentidas en tu abrazo Un beso, consciente de las cosas bellas De la vida Tu sonrisa blanca me anima Tu consejo sabio Me guía, abro el corazón Y te digo Y te digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Yo he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo pienso Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mi querido, mi viejo, mi amigo Gracias por ver el video.